Bueno, os diré una cosa, cuando se junta el rey de la copla, cuando juntamos al rey de la copla que es el fari, con el rey del punk rock, con el rey del punk rock que es Manolo Cadeza, abuelo, se monta una mandanga del copón. Y esto es lo que sale. ¡Manolo! Buenas noches cuadrillas. Va para el fari. Es que es una discoteca, que es mi miedo y me asusté, mi vida que hago quince años, y los chavales también. Hablaban de cosas raras, por lo cual no me enteré. Les diré lo que decían, les diré lo que decían, por si saben lo que es él. ¡Que dame la mandanga, déjame de qué! ¡Dame esas horas de que me ponga bien! ¡Dame la mandanga, déjame de buen valor! ¡Que dame la mandanga, déjame de buen amor! ¡Dame la mandanga, déjame de buen amor! ¡Que dame la mandanga, déjame de buen amor! ¡Que dame la mandanga, déjame de buen amor! Que de una maría vaya a todo el amor ¡Dame! Me voy para la discoteca a fumar mi chilifú Mirad si me pongo bien Que creo que soy confú Lo mismo en bachado gris No le doques a la mancha Todo el mundo va a ir allá Todo el mundo va a ir allá ¡Dame! ¡Dame la mancha que deja ver el rey ¡Dame! 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 Que con la maría vaya a todo